Reddit pregunta, gente de Reddit, ¿qué es lo que te da vergüenza o te da escalofríos? Psicópatas autodiagnosticados. Videos de personas que son atrapados mintiendo, de hecho, me he vuelto adicto a ver esos videos. Grabaciones de mi propia voz, porque todas las otras voces en el planeta suenan como Morgan Freeman y la mía suena como Gilbert Gottfried en ello, o como el maldito Pato Donald. Cuando recuerdo mis interacciones en la secundaria en general, no fue una interacción, pero tomé mi foto de la escuela secundaria como una broma y pensé que sería súper tonto, tenía el pelo largo, soy un chico por cierto. Seguí mirando la línea detrás de mí en busca de algún tipo de aprobación y el fotógrafo incluso me preguntó tres veces si esto era lo que realmente quería, ahora tengo que vivir con eso por el resto de mi vida cuando saque el anuario. Autoengaño extremo. Por lo general, es lo suficientemente divertido como para compensarlo, pero a veces es muy triste ver a alguien que no pueda aceptar la realidad, Amberlin en YouTube. Ella es de aproximadamente 600 libras. Lleva cuatro años intentando perder peso en línea, recientemente dijo en lugar de dos sanguiches, con mil a mitad de cuatro sanguiches, el engaño propio es fuerte. Cuando recuerdo que mentía diciendo tengo novio, él simplemente va a otra escuela. La vez que estaba hablando demasiado alto en una boda cuando no se suponía que debía hacerlo, y todos en la boda se dieron vuelta para ver que idiota no se callaba. Vergüenza de segunda mano, me poní físicamente enfermo, obviamente, alguien presumiendo de hacer algo cuando no es tan bueno realmente me afecta, lo peor es cuando alguien está cantando una canción, pero en lugar de solo sentir el ritmo y cantar para su propio placer, están mirando alrededor para asegurarse de que otras personas los estén viendo cantar, esto es lo peor. Para ser claros, hacer algo mal solo porque lo disfrutas es alentado y celebrado, deberías verme en una pista de baile, soy como un pulpo epiléptico, es cuando la persona que lo hace piensa que es bueno en eso y tiene ese engreimiento o actitud y lo hace para alabar a otras personas, pero en realidad no es bueno en eso, ver las audiciones para X factor me hace sentir mal. Cuando alguien obviamente miente, me recuerda a esa chica que fue atrapada tratando de poner un precio a la cabeza de su esposo por su dinero y le mostraron el video de ella diciendo que estaba 5000% segura de que lo quería muerto y luego dijo, no, mi amor, eso era una mentira por favor ayúdame, me llevarán a la cárcel no. Ver una queja de un adulto como un niño a los camareros, cajeros, etc, mi tía se volvió loca con un empleado de la tienda de juegos porque no le dieron una buena cantidad de dinero por una copia de Final Fantasy en PS3, tengan en cuenta que ella tiene 40 años. Recordar mi pasado, sabes que en las comedias románticas muchos de ellos comienzan con los personajes literalmente chocando entre sí, cuando estaba en la escuela primaria intenté orquestar esto con mi amor platónico de una manera sutil, estaba de espaldas con ella teniendo una conversación con otra persona y seguí dando un paso atrás para tratar de que se topara conmigo una vez que se daba la vuelta, y seguía teniendo que adaptarse a su posición para no tropezar con ella, ya sabes, como una persona normal. Finalmente, prácticamente la hice moverse a la esquina del aula, antes de que ella simplemente se fuera y se fuera a otro lado, ese recuerdo me acecha todavía. Cuando la gente hace una broma pero nadie se ríe y todo está callado, de vez en cuando puedo ser gracioso, pero debo tener una entrega extraña y demasiado sutil, porque generalmente hay un par de segundos de retraso antes de que mis amigos compañeros de trabajo se rían en una hora estoy procesando lo que dijiste y oye, eso es gracioso, pero por esos pocos segundos cuando creo que todo se perdió, mi alma se encoge un poco. Esos vídeos de chicos tratando realmente de ser sexy mordiéndose los labios y mirando hacia abajo y cepillando su cabello hacia atrás, me hacen sentir tanta vergüenza. Cuando las personas adquieren esa mentalidad de soy una perra mala porque en realidad son solo una perra que molesta. El adolescente que yo era, tantas cosas horribles que hice, espero que todos mis viejos amigos se hayan olvidado de mí. Los de comentarios de YouTube que son esencialmente una cadena interminable de, ¿quién más está escuchando en 2020? ¿Quién más está viendo en 2020? En serio no entiendo por qué hacen eso, suenan tan ridículos y me dan tanta pena ajena, te aseguro que si este post aparece en un vídeo en YouTube vas a encontrarte con gente diciendo eso. Las personas que publican actualizaciones de estado vagas en las redes sociales, como lo más horrible que me ha pasado, sin proporcionar ningún contexto, es una forma barata para que las personas busquen atención, y crea una preocupación innecesaria para las personas que se preocupan por ellos. Acabo de regresar de la sala de emergencias. Cuando los súper ricos intentan relacionarse con la gente común, simplemente parece tan falso. Cualquier historia sobre alguien que tiene una fiesta de cumpleaños sin nadie aparece, le sucedió a mi hermano pequeño cuando éramos niños y desde entonces me he asustado, las personas que mueren abusan lamentan pierden horror, etc., no producen la misma molestia emocional que tengo cuando escucho ese tipo de historias de cumpleaños. Las personas que hablan diciendo oh, soy tan fea cuando son literalmente la persona más atractiva en la sala claramente para que la gente los felicite, esto no se aplica solo en físico, sino también en las habilidades de una persona, es una señal de baja autoconfianza, creo que muchas veces la razón por la que son las personas más atractivas en la sala es porque atan su autoestima a su apariencia, por lo que trabajan más duro para mantenerse, y probablemente sientan que si no obtienen la validación de que otros piensan que se ven bien, su propio valor disminuye, creo que es más triste que vergonzoso, aunque el hecho de que alguien sea talentoso, habilidoso o apuesto no significa que se sienta así consigo mismo, está bien ayudar a aumentar la confianza de alguien y no tiene que ser un cumplido condescendiente para ayudarlos a verse como realmente son, si te sientes incómodo con las inseguridades de los demás, considera la tuya por un momento, ser humano es difícil, mi cara cuando la veo en vídeo, me considero una chica guapa, pero cuando veo mi cara en los vídeos, me veo absolutamente diferente de lo que veo en los espejos y las fotos, ya sean selfies o que otros tomen, parezco un maldito pezardilla, cuando la gente publica selfies de ellos llorando, no es broma, la hermana de mi amiga publicó selfies llorosos de ella y sus hijos cuando hicieron dormir a su perro, con el perro, se supone que es un momento privado de dolor, no una oportunidad para tomarse una selfie, cuando las personas se firman a sí mismas haciendo algo realmente generoso y sincero para alguien que lo necesita con urgencia, por ejemplo, a una persona sin hogar, compañero, dales el dinero o la comida o lo que sea, y sigue con tu vida, me apena ver cómo se siente esa persona al tener una cámara o un teléfono en la cara mientras acepta la caridad superficial de alguien, me alegra que la persona necesitada se beneficie, pero no puedo soportar ver a la persona haciendo eso, un chico enviando meme tras meme a un grupo de chat, y nadie responde, diciendo algo en un grupo y obteniendo un silencio absoluto después, también pensando en las estupideces que he hecho en situaciones sociales pasadas, también saludando a alguien que no te saludaba, también mi voz, también tengo una idea de qué decir en mi cabeza, pero cuando hablo, suena un desastre, cuando me estoy cortando el pelo y se acercan con la tijera a mi oreja derecha, todo el lado derecho de mi cabeza se vuelve extremadamente hormigueante y mi espalda se encoge reflexivamente, es como asben super esteroides, gente que siempre publica habla sobre fumar la vieja lechuga del diablo, si sabes a lo que me refiero, fumas, eso es genial, solía hacerlo, pero dios, si las drogas son tu personalidad, podrías tener un problema, también las compilaciones de tiktok, es difícil encontrar una buena compilación, pero las de tiktok son muy difíciles de ver, me da escalofríos cuando la gente se encoge de cosas que encuentro completamente normales, como si los hiciera parecer demasiado tensos o incómodos consigo mismo si luego me incomoda, las personas que fingen ser tontas para ser atractivas, niñas que dicen haber nacido en la generación equivocada, yo hablando con mi cruz, personas que se consideran un actriz actor profesional cuando son famosas, personas que comparten en exceso por atención en las redes sociales, principalmente Instagram, no soporto que alguien solo hable de sí mismo a una cámara como si todo el mundo necesita saber que está haciendo cada minuto del día, personas comentando lo que quieren hacer a las chicas en sus publicaciones, ves a personas comentando sobre una chica con su desayuno diciendo te haría gotear con un sándwich de huevo y es doloroso de leer, similar a los comentarios de vídeos para adultos donde al menos algunos de ellos son divertidos, en una actuación dramática, tuve que lanzar un beso a la multitud y accidentalmente se lo hice a un maestro para que por accidente me hiciera los gestos con las manos llámame, tocar algo que no debería estar donde tengo mi mano, no importa lo que sea y cómo se sienta, ocurre especialmente si estoy lavando los platos y toco un gran trozo de salsa de tomate que no fue arrojado al contenedor de alimentos, cuando las personas se colocan intencionalmente en situaciones, buenas o malas, y luego le dan la vuelta y actúan como si su vida fuera totalmente espontánea y les pasara de todo, tengo un amigo como este y lo he visto planificar todo un escenario en su cabeza y luego ejecutarlo, luego se da vuelta y actúa como si fuera el elemento sorpresa, espero que lo que digo tenga sentido porque nada hace que mis ojos rueden más que esto, el sonido del metal raspando contra el metal, hacer sentir culpa a personas que no tienen nada que ver en nada, he estado cerca sobrevivir a demasiados narcisistas para permitirlo, también tener que presenciar a las personas continúa cayendo en el comportamiento narcisista, no poder explicar que este amigo tuyo perfecto es en realidad solo un maestro manipulador, wow, llegaste hasta aquí, gracias por entonarte con Radio TV, si el vídeo te gustó deja tu like y suscríbete, siga, arroba Radio TV, hasta la próxima.